En esta ocasión vamos a charlar un poco acerca de cuáles son las posibilidades o las situaciones que se generan en el contexto familiar cuando transitamos con un familiar, con un paciente con un trastorno de personalidad. Hemos hablado en varias emisiones sobre lo que son los trastornos de la personalidad, qué pasa cuando la personalidad enferma y habíamos tratado también la cuestión del trastorno límite de personalidad. Lo habíamos definido como un sujeto con una tremenda inestabilidad, nosotros lo llamamos una estable inestabilidad porque justamente es un patrón estable de comportamiento, pensamiento, conductas y acciones que se extiende desde prácticamente la adolescencia y transcurre gran parte de la vida. Con lo cual si hay algo que es estable en este tipo de trastornos tiene que ver con su inestabilidad emocional. Y puntualmente, más aún cuando el sujeto está en una situación de relación afectiva porque todo lo que hace a la lógica de los vínculos los vivencia de una manera sumamente pasional, los vivencia de una manera sumamente extrema. Justamente una de las características de este trastorno, de esta enfermedad, tiene que ver con esta necesidad de fusionarse con el otro, esta necesidad de generar vínculos a un modo de simbiosis, con lo cual la sensación es de que el otro sea parte de uno y uno ser parte del otro. Claro, en un tiempo esto está bien, en un momento esto está bien, porque la sensación de que uno es parte del otro genera como una suerte de contención y afecto extremo, pero en el otro punto también la sensación de invasión, la sensación de falta de espacios, la sensación de esa privación de la libertad que el sujeto siente en estas relaciones, le genera muchos conflictos. Por lo tanto, van a estar en una situación en donde van a demandarle al otro un estado permanente de cercanía, pero a la vez un estado permanente de distancia. Y esto va a generar una situación muy, muy conflictiva, en donde por lo general el entorno, la familia, los afectos, no entienden bien qué es lo que pasa con el sujeto. ¿Cómo lo vivencia el paciente? El paciente vivencia esto de una manera atroz. Tengamos en cuenta que la forma de pensar del paciente con un trastorno, estas características, es extrema, es en blanco y negro, es en el extremo de idealización y en el extremo de desidealización, de derrumbe. La persona es genial y lo tiene todo, o la persona es escasa y no tiene nada. Con lo cual... Pensar en extremos. Con lo cual siempre tenemos que pensar que el sujeto con este cuadro o está en un extremo o está en el otro. O está afectivo, amoroso y necesitado de nuestro amor. O está enojado, está tenso, está distante, está triste. O quiere vivir y ama la vida. O quiere morir y genera acciones directamente ligadas a las autolesiones. Vivencia las angustias y vivencia el dolor emocional a un nivel tan alto que no hay defensa, no hay mecanismo de defensa que pueda sostener psíquicamente ese vacío. Y frente a esta situación, muchas veces aparece la autolesión, aparecen las sustancias como alternativas de una negación, de búsqueda de una anestesia. Aparecen patologías alimentarias, en el extremo de la delgadez, en el extremo del descontrol. Bueno, todo esto genera una situación en donde, lógicamente, los familiares la pasan realmente muy mal. No saben qué hacer. Y por lo general se enojan mucho. Esos enojos terminan generando más conflicto. Y se genera una situación de inestabilidad familiar en cuanto a los vínculos familiares que desestabiliza más al paciente. Muchas veces, bueno, un poco la idea es trabajar con la familia para poder llegar a entender la lógica de este comportamiento, la lógica de este pensamiento, como para brindar dentro de lo posible un marco de mayor estabilidad aún frente a la inestabilidad del paciente con estas características. Es fundamental generar una suerte de comprensión, de estabilidad, de una adecuada distancia, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Si estamos un poquito lejos, el paciente lo va a vivenciar como un abandono. Si estamos demasiado cerca, el paciente lo va a vivenciar como una invasión. Con lo cual tenemos que encontrar el momento y la distancia adecuada para a partir de ahí empezar a generar con este paciente algo del orden de una contención. Por el que tener en cuenta que sufren, padecen mucho, son pacientes que padecen mucho su personalidad. Con lo cual, muchas veces, fíjense que estos pacientes tienen tratamientos no solamente psicoterapéuticos, sino también psicofarmacológicos. Muchas veces son pacientes que están muy medicados, justamente como para generar una estabilidad que frente a un desborde emocional el paciente no corra riesgos. Hay que tener en cuenta que son pacientes que tienen un alto índice de autolesiones, un alto índice también de suicidio, con lo cual son pacientes de cuidar. Y hay que estar ahí, hay que estar al pendiente. Pero sobre todo cuando aparece alguna relación amorosa, alguna relación afectiva, un vínculo, más atención todavía, porque más allá de que es en el mejor momento, parece que todo se soluciona cuando aparece alguien en la vida de una persona con estas características, inmediatamente, a la vez, empiezan a padecer esa relación, porque empiezan a sentir el temor real o fantaseado de un abandono, empiezan a sentir que no los quieren, empiezan a sentir que no se quieren, se empiezan a ver feos, se empiezan a ver mal a sí mismos, esto lo proyectan al otro y generan situaciones de muchísima tensión en las relaciones. Así que es muy importante en este tipo de situaciones la contención y la comprensión familiar que permita un marco de estabilidad a partir del cual se puedan llegar a contener o se puedan aceitar mecanismos de comunicación dentro de los equipos terapéuticos, que la familia tenga directa relación y comunicación con el psicólogo o con el médico a los fines de hacer algún tipo de movimiento rápido de psicofármaco o movimiento rápido a nivel terapéutico. El terapeuta tiene que ser un terapeuta que esté sabiendo trabajar con este tipo de cuadros porque acá vamos a tener que trabajar mucho en emergencia, vamos a tener que trabajar mucho en la urgencia, muchas veces vamos a tener que ver al paciente en horarios y días que no son los pautados justamente porque hace también a una necesidad que trasciende la posibilidad racional del paciente de poder entender el horario en términos de tiempo, porque por lo general estos pacientes tienen grandes dificultades para tolerar la espera, para tolerar la frustración, la angustia de la espera y cuando tienen que esperar muchas veces lo sienten como un abandono y eso se responde con un ataque. Así que bueno, equipos que trabajen, que sepan trabajar con este tipo de cuadros y familias que sepan o por lo menos aprendan a contener este tipo de situaciones.